Tu clona te asciende Tu fuego se tiende Toda la tierra se prende Avivamiento llegó Para quedarse aquí Avivamiento de Dios Y sentí la sanidad Y sentí que Dios vino Y que Cristo me abrazó Y me tocó el pelo Y puedo avanzar A ver, brícale, brícale Mónica Valencia Mónica Valencia El señor empastó las muelas Y tiene aceite en las manos El señor empastó las muelas ¿Cuántas empastó? En pastos de siete muelas En oro En Puebla, México Una Dos Tres Cuatro Cinco A ver atrás Seis Siete Y miren Para que vean Que no estamos confiando a nadie Estoy tomando video y todo Unas están oscuras Algo muy raro Y me mandan cartas De todo el mundo Y me dicen Emanación de aceite en las manos Matamoros, Tamaulipas, México Guadalupe, ¿qué hermana? Guadalupe, irra Ay, qué chistoso Mejor que Izaguirre Irra, ¿verdad? Irra, mejor que Izaguirre Está muy acá Está saliendo aceite en las manos En Matamoros, Tamaulipas, México Fuerte el aplauso al señor Y polvito de oro Gloria al señor Dios la bendiga, mi hermano Sanada de las rodillas En Puebla, Puebla, México Ok Y yo le decía A mis muchachos Le digo ¿Saben qué? Le digo Que vamos a ir a la iglesia Le digo Porque No cuento esta pierna Ya tenía calentura Ya tenía descalor Fui Me tomé Cuatro pastillas Y que me levanten Y que le digo Al diablo Diablo Sanada de las varices En sus piernas En Puebla, Puebla, México Es el Espíritu Santo De Dios Tengo varices En mis piernas Tenía Diga que Tiene o tenía No, pero lo he visto Aquí no hay duda Sí o no Le dolían las varices Pero ya no Ya no Brujería y hechicería Entregadas en el altar Puebla, Puebla, México Puebla, Puebla, México Puedes darle la gloria a Dios Si no creen nada Emanación de aceite En Matamoros, Tamaulipas, México Emanación de aceite Y polvo de oro En Matamoros, Tamaulipas, México Sanada de la vejiga Caída En Puebla, Puebla, México Esta es la mano de Dios En el Ministerio Misión Divina Por todo el mundo Te agradeceremos Con todo el corazón Que nos mandes Una semilla Y una ofrenda Y amor Para seguir adelante Llevando el avivamiento Por todo el mundo Que Dios te bendiga Toda la tierra se prende Tu gloria Desciende Toda la tierra Se prende Tu fuego Se atiende Toda la tierra Se prende La Avivamiento llegó Para quedarse aquí Avivamiento de Dios De la tierra Gracias.